Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta, hoy es jueves 6 de febrero. Un día en que se cumplen seis años de la tragedia que dejaba 15 fallecidos en la playa del Tarajal, unos acontecimientos que llegaban al plano judicial con la causa contra 16 guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio. La causa fue archivada en octubre y a día de hoy espera la respuesta de la audiencia provincial al recurso de apelación presentado. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este jueves 6 de febrero. Comenzamos. Se lo acabamos de comentar, este jueves se cumplen seis años de la tragedia que aquel 6 de febrero dejaba 15 fallecidos en nuestra playa, en la playa del Tarajal. Unos acontecimientos que llegaban al plano judicial con la causa contra estos 16 guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio. La causa fue archivada en octubre y todavía espera la respuesta de la audiencia provincial al recurso de apelación. Sobre las seis de la mañana del 6 de febrero de 2014 se activaba el aviso al detectarse que más de 100 inmigrantes se acercaban al perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos. Era entonces cuando comenzaban a desplegarse los diferentes dispositivos implicados de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar su paso y evitar su entrada en la ciudad autónoma. Tras aproximarse a la propia frontera del Tarajal, la mayoría se desviaron hacia la playa marroquí próxima a la frontera y separada de la playa de Ceuta por el espigón del Tarajal. Este intento de bordear el espigón y llegar a nado a la costa española de la ciudad autónoma acababa con 15 fallecidos, cuyos cuerpos el mar devolvió tanto a la playa de Ceuta como a la marroquí. Ahora se cumplen seis años de la tragedia comúnmente conocida como el 6-F, un caso que llegaba al juzgado con 16 agentes de la Guardia Civil acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y de negación de auxilio en su actuación ese día en la frontera del Tarajal. El pasado mes de octubre, por aplicación de la doctrina Botín, la causa quedaba archivada, decretándose el sobreseguimiento provisional respecto a la totalidad de los investigados. El archivo de la causa ha sido recurrido en apelación, por lo que en la actualidad continúa a la espera de la respuesta de la audiencia provincial. Precisamente para recordar a las víctimas del 6-F, así como para reclamar unas políticas de frontera a favor de los derechos humanos, este sábado se realizará la séptima Marcha por la Dignidad, que comenzará desde la Plaza de África alrededor de las 3 de la tarde. Bajo el lema, frente a vuestros muros, creamos puentes, se ha presentado este jueves la séptima Marcha por la Dignidad en Ceuta. Pero no solo a estas víctimas, sino a todas aquellas de la frontera y visibilizar también el dolor de todos los familiares que de algún otro modo nunca pueden despedirse con dignidad de sus seres queridos. También queríamos exigir un giro radical en estas políticas y prácticas migratorias. Esta iniciativa no engloba únicamente la marcha, sino que se han organizado una amplia variedad de actividades. Empezaremos alrededor de las 11 de la mañana y haremos referencia, como este año el lema quiere reflejar, frente a vuestros muros construimos puentes, la mañana estará dividida como en dos partes, la parte de los muros y la parte de los puentes. Por la mañana se hará un análisis de la situación actual del caso 6-F en los tribunales, así como una mesa redonda. Contará también para esta jornada con una obra de teatro y la actuación de dos cantautores. Desde el equipo organizador han hecho un llamamiento a la participación. Hacer un año más, un llamamiento a la ciudadanía de Ceuta, que nos gustaría que estuviesen presentes, que apoyaran y que estuviesen más que nada porque nos demostrarían que la ciudad todavía tiene esperanza y que por lo menos existe todavía humanidad. La marcha arrancará sobre las 3 y cuarto de la tarde desde la Plaza de África. Y el ministro de Interior se encuentra en estos momentos en Marruecos. Grande Marlaska agradece la lealtad del país vecino en la lucha contra la emigración en su encuentro de hoy en Rabat, en lo que ha sido el séptimo encuentro en sus 14 meses con su homólogo y tras la reunión ha agradecido a Marruecos su lealtad en la lucha contra la emigración irregular, indispensable según el ministro para que se hayan reducido este año hasta en un 45% las llegadas a las costas españolas. El ministro ha insistido en el hecho de que su ministerio siempre actúa conforme a la legalidad respecto al hecho de que siga habiendo incluso aumenten las concertinas en la parte marroquí. El ministro ha comentado que respetan siempre absolutamente la soberanía de las autoridades marroquíes para determinar su perímetro fronterizo. Y tal y como les anunciábamos la semana pasada, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED organiza el próximo lunes 10 de febrero en Madrid la Mesa Redonda Mujer Política y Frontera en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El evento contará con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Modat del Cader y Fátima Ahmed, portavoz del MDIC en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Moderará a la mesa Carlos Echeverría, subdirector del Instituto y miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura. La delegación ceutí de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública finaliza hoy en Londres su participación en la Ice Totally Gaming 2020. Hasta ahora se han mantenido una veintena de contactos con empresas internacionales del sector, lo que evidencia el interés de que la ciudad sigue despertando entre los operadores de juego online. También han mantenido encuentros con organismos oficiales, entre ellos el ICEX o la Embajada Española en la capital británica, que también se han interesado por la promoción que la ciudad está haciendo de sus ventajas fiscales para las empresas y negocios relacionados con las nuevas tecnologías de la información. Y sepan que el CSIF exige al Gobierno que abone lo que pertenece mensualmente a los empleados públicos que ostentando una plaza tienen que desarrollar efectiva y habitualmente labores de una plaza de categoría superior. Debido a la falta de personal y a la falta de previsión en cuanto a la creación de plazas necesarias, muchos de los empleados públicos de la administración local se ven obligados a asumir labores propias de plazas o puestos de superior categoría a la que ostentan. Un trabajo no abonado que estaría produciendo un beneficio irregular de la propia administración. Y la Dirección Provincial de Educación continúa realizando las convocatorias extraordinarias para elaborar nuevas bolsas de trabajo en varias especialidades. Hoy ha sido el turno de francés para la Escuela Oficial de Idiomas y Estética. El Instituto Luis de Camoens ha acogido este jueves las pruebas de la convocatoria extraordinaria para elaborar una nueva bolsa de interinos en la especialidad de estética. Una cita a la que solo han acudido nueve de los casi 70 aspirantes que estaban inscritos. Mi objetivo es entrar en bolsa y tener la posibilidad de poder realizar la docencia. Quedarme en la bolsa porque estoy trabajando y me voy preparando pero muy poco a poco. Con ese objetivo se han enfrentado a las pruebas de acreditación que incluyen una parte teórica y otra práctica. Los aspectos más técnicos como estética o cocina o peluquería siempre se les hace una prueba a los participantes ya que el abanico de licenciaturas o de titulaciones que les facultan para impartir esta asignatura es muy amplia, desde biólogos a químicos y lo que queremos es gente que sepa realmente la parte de implementación, no la parte teórica. He repasado lo que he podido. No temo ninguna porque es algo que trabajo en ello, pero bueno, siempre te quedáis un poquito los nervios de cómo lo haré. Unos nervios que también han tomado presencia en el proceso, aunque en unos casos con más protagonismo que otros. Estamos como un flan. Sí, un poco. Bueno, yo suelo ser tranquila la verdad. Por otro lado, ocho aspirantes han realizado las pruebas de la convocatoria extraordinaria para cubrir plazas docentes en régimen de interinos en la especialidad de francés de la Escuela Oficial de Idiomas. Y el programa de integración laboral incorpora de la CAISA facilitó 54 puestos de trabajo a personas vulnerables en Ceuta en 2019. Esto ha sido posible gracias a la implicación de 21 empresas y de una entidad local. De las inserciones realizadas, 32 han sido mujeres y 22 hombres. Además, cinco de las inserciones han sido de personas con alguna discapacidad y 49 de personas en riesgo o situación de exclusión. Y esta mañana hemos estado en el Colegio de San Antonio para conocer el trabajo que están haciendo en materia de accesibilidad cognitiva. Se trata de hacer accesible el entorno a personas con discapacidad intelectual. Allí ha estado nuestra compañera María José Guerrero. Hoy visitamos el Colegio San Antonio y vamos a hablar con Juanlu, que él es maestro de audición y lenguaje aquí en este centro. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Juanlu, hoy lo que nos traes hasta aquí es el proyecto, el programa que tenéis con los pistogramas, ¿no? Sí, ya empezamos hace dos años con un proyecto para determinar los centros en Ceuta, aquellos que estaban adaptados, que estaban bien con el tema de accesibilidad. Y nos dimos cuenta que nuestro propio centro sí que estaba muy bien adaptado a nivel de rampas y ascensores y demás, pero lo que es accesibilidad cognitiva le faltaba. Y hace dos años hicimos un proyecto de formación en centro con la dirección provincial y seleccionamos todos los pictogramas que queríamos trabajar y fotografía y empezamos a pictografía y señalizar todo el centro. Y estamos inmersos completamente en el tema de la accesibilidad cognitiva y lectura fácil, que es un conjunto de acciones que van encaminadas a hacer accesible todo el entorno a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Y le damos todos los medios necesarios para que puedan integrarse. Juanlu, tú nos has preparado aquí una pequeña mesa con muestra de algo de ello, ¿no? Cuéntanos un poquito, Juanlu. Nosotros aquí en el cole, pues todas las actividades que tenemos las tenemos adaptadas, ¿vale? Por ejemplo, este es el aula de estimulación multisensorial, ¿vale? Y entonces, pues la adaptamos, por ejemplo, con fotos real para aquellos niños que tienen bajo nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Con fotos grandes y demás, con la foto real, para que cuando vayamos al aula ellos puedan seleccionar lo que quieren y se ponen a trabajar con ellos. Y aquellos que tienen mayor nivel cognitivo, pues lo pasamos a pictogramas, que el pictograma es una representación lineal, no es más que un dibujo de un objeto o una acción que queremos hacer. Entonces, desde lo que estamos haciendo en el cole es consensuar y concienciar a toda la sociedad de Ceuta y a todos los organismos y demás para que trabajemos juntos, para que tengamos unos mismos criterios en el uso de los pictogramas. Que el pictograma que utilice yo aquí, por ejemplo, de comer o de trabajar, sea el mismo en otro colegio o en una asociación o en el inserso o en el médico, da igual. Y hoy se ha puesto a la venta el segundo cupo de entradas para el concurso oficial de agrupaciones, el correspondiente, a la venta en la taquilla del teatro, una vez que este miércoles se agotarán todas las habilitadas vía online. En estos momentos todavía quedan billetes disponibles. Este es el aspecto que presentaba la taquilla del Teatro del Rebellín diez minutos antes de su apertura. Unas 40 personas formando la cola para hacerse con una entrada para el concurso oficial de agrupaciones. Yo esperaba más gente, la verdad. Esperaba que iba a haber mucha más gente, pero está bien. Pensaba que había más gente porque esta mañana he visto que había una foto donde había gente a las dos de la mañana haciendo cola y digo, supongo que habrá gente, pero la verdad es que no, no, son poquillas gente, no hay mucha. Menos gente de lo previsto, aunque algunos decidieron pasar la noche en las inmediaciones del teatro para asegurarse un billete. Lo típico de a la una de la noche es decir, vámonos para allá porque las entradas salen a las diez, esto se va a petar de gente y aguanta toda la noche. Para algo nos gusta el carnaval. Para mí no, se lo voy a comprar para ella, pero como me gusta tanto el cardejo y el jaleo y estas cosas, aquí estoy, sí, mucho, mucho, y mucho sueño y todo. Pero aquí hay que aguantar para conseguir las entradas. Como en otras ocasiones no ha faltado la lista de presentes por orden de llegada. Es toda la gente que hay por ahora. Y a las diez en punto la esperada apertura de taquilla. Centradita. Cada persona puede adquirir dos billetes a diez euros cada uno. Y que si puede ser que haya unas cuantas al lado porque vamos unos cuantos seguidos. Un concurso que se celebrará el 22 de febrero desde las ocho de la tarde y con estará con nueve agrupaciones. Cinco chirigotas, tres comparsas y un coro. Un parso. A mí las chirigotas. Las comparsas me gustan muchísimo. Las comparsas sí, bueno, las chirigotas también para un rato y demás. Y la sorpresa extraña ver qué tal el coro. Todavía quedan entradas en taquilla. Por cuarto año consecutivo, Cruz Roja pone en marcha la campaña San Valentín Solidario que en las tres ediciones pasadas tuvo una gran acogida. Rebellín, Plaza de los Reyes y Centro Comercial Parques de Ceuta son los lugares donde se puede encontrar una rosa, un ramo o una piruleta. También el mismo día 14 se hará reparto a domicilio previo encargo. A partir de mañana viernes, los voluntarios de Cruz Roja pondrán a la venta las famosas rosas de chocolate que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores, además de ramos de rosas de chocolate y piruletas. Es ya el cuarto año consecutivo en el que se lanza esta campaña de San Valentín Solidario. La cita para el pistoletazo de salida de la campaña será el Paseo del Rebellín a las 11 y media de la mañana. Otro punto de venta será la Plaza de los Reyes. Además, pueden comprarse en la sede de Cruz Roja o encargarlas por teléfono. Durante el fin de semana, Cruz Roja instalará un punto de venta en el Centro Comercial Parques de Ceuta de 10 y media a 2 y de 5 a 10 de la noche. Sepan que hasta el mismo día 14 se pueden conseguir algunos de estos productos por el módico precio de 3 euros una rosa, un ramillete 8 euros y una piruleta 4. Las empresas, colegios e instituciones que lo deseen pueden también solicitar la visita de los cupidos solidarios en sus centros para poder obtener sus rosas. Con la recaudación de esta campaña, Cruz Roja podrá destinar los fondos a los programas de mujer e infancia de la entidad humanitaria Ceutí. Y sepan que la Asociación Ceutí para el Diálogo Intercultural ha puesto en marcha el periódico digital Es Islam, con el objeto de abrir un espacio de diálogo y comunicación entre las comunidades que conforman la ciudad de Ceuta y para que se conozcan mejor entre ellas y valorar mejor todo lo que las une y enriquece al acervo cultural de la ciudad autónoma. Según esta asociación, uno de los objetos principales era el de dar a conocer las bondades de la ciudad a nivel nacional e internacional, de manera que el nombre de Ceuta pueda ser referencia internacional en el diálogo de civilizaciones y en el ámbito de la ecología y el intercambio cultural. David Kams se estrenó como goleador del Ceuta en esta nueva etapa el domingo ante Lutrera al delantero Menorquín. Marcó además por partida doble en un partido en el que los blancos tuvieron que remontar para quedarse con tres puntos fundamentales para seguir en puestos de playoff de ascenso y optando al campeonato. David Kams fue una de las piezas claves del Ceuta para sacar adelante por 3-1 el complicado partido del pasado domingo ante Lutrera. El balear fue el autor de los dos primeros goles caballas, los que permitieron la remontada después de que los sevillanos se hubiesen adelantado en el marcador en la primera mitad. Es fruto de todo el equipo, sin ellos puede ser imposible. Yo vengo aquí a ayudar a mi granada de arena para intentar subir y primero quedar campeón y vamos a luchar por ello. Después de haber estado con anterioridad dos temporadas en el equipo ceutía antes de marcharse el pasado verano al Socuellamos, Kams ha necesitado poca adaptación en su regreso al Ceuta. Me he coplado muy bien, enseguida el rol del míster me ha adaptado muy bien y como tú dices, Condané es un jugadorazo, ha hecho un partidazo, ha hecho 3.000 kilómetros y eso siempre ayuda al delantero y ahí estamos para ayudarnos. El ariete menor 15 ha encontrado en su vuelta al cuadro caballa un cambio de estilo total. Es distinto, el míster, la verdad que lo que plasma en el entrenamiento es lo que se plasma domingo-domingo, lo que nosotros intentamos hacer y yo creo que la idea está muy clara y domingo-domingo se está viendo. Kams se muestra agradecido en su regreso al Ceuta, al que espera seguir dando alegrías. Con el delantero, meter un gol y sobre todo aquí en el Morugo, pues se lo debo a toda esta gente que me ha querido para la vuelta y nada, darle las gracias y espero darles más alegrías y sobre todo todo el equipo. Agotadas las inscripciones para participar en la prueba a nado décima vuelta al hacho al poco de abrirse anoche el plazo, una competición que en esta edición presentará como novedad la existencia de varios puntos de corte para no prolongar en exceso la duración de la prueba. En apenas unos minutos se agotaron las 160 plazas inicialmente ofertadas para participar en la prueba a nado en aguas abiertas décima vuelta al hacho, puntuable para la Copa de España, que se celebrará el 18 de julio sobre una distancia de 10 kilómetros. El año pasado de los 190 inscritos, 160 eran de fuera de Ceuta. Ya incluso se ha convertido en una prueba, entre comillas, internacional. Nos pedían que ampliáramos el número de inscritos, pero volvemos a lo mismo. Somos una sección muy humilde, tenemos los medios que tenemos y más de 200 personas en el agua no nos atrevemos. La prueba que registra la participación de numerosos nadadores de fuera, muchos de los cuales llegarán a Ceuta junto a sus acompañantes, presenta novedades al objeto de que la duración de la competición no se alargue en exceso. Este año sí hemos incorporado unos puntos de corte, que antiguamente no los teníamos, porque es verdad que ha habido años que se han inscrito gente sin mucha experiencia y la prueba se ha alargado hasta 5 y 6 horas. Entonces este año sí hemos incorporado 3 puntos de corte y un hora límite, que son 5 horas de travesía. A partir de la quinta hora, a no ser que el nadador esté muy cerca de la meta, aún lo obligamos a retirarse. El recorrido sigue siendo el mismo. Se trata de una prueba compleja, especialmente en las zonas con corrientes. Bueno, la prueba es circular, se sale de la playa de las Riberas, se pasa por el foso, puerto, zona de isleros, se le da la vuelta al hacho y termina otra vez en lo que es la playa de las Riberas. Son 10 kilómetros y la verdad que es una prueba muy exigente, porque hablamos de zonas como los hileros o la zona del desnarigado, que las corrientes son muy fuertes y, bueno, yo necesito una prueba exigente. La organización se reserva 40 plazas para compromisos con los patrocinadores y colaboradores. Un minuto y medio es el tiempo que tardó en completarse la inscripción para participar en la décima vuelta a Ceuta, según indica la Federación de Aguas Abiertas. Debido a la gran demanda, el servidor se colapsó, motivando que 90 nadadores hiciesen el pago sin haber sido registrados, quedándose inicialmente sin plaza, aunque finalmente fueron inscritos, yéndose la participación hasta los 250 deportistas, que unidos a los de élite que tienen solicitada ya la participación, se irá a un total de 300 frente a los 200 inicialmente programados. De Ceuta solo se han inscrito 36 nadadores, el resto son de fuera. Según datos de la pasada edición, el 80% de los participantes viene acompañado por su pareja o los hijos, desplazándose a nuestra ciudad más de 400 personas, que al venir con la oferta del barco de fin de semana, pasaron dos días en nuestra ciudad. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ve, mañana viernes tendremos un día con intervalos nubosos, el viento será de poniente mínima 13, máxima 18 grados. El sábado también un día con intervalos nubosos, el viento en este caso será de levante, mínima 13, máxima 19 grados. Y esa que ven es la farmacia de guardia, hoy en el centro de La Pinta, en Marina Española 64. En el campo exterior, la farmacia de guardia Espulla, en Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el 321 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Tres, dos, uno. Esta tarde, a las ocho, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge la presentación de la novela autobiográfica de Paco Bernal, titulada 1958. Está dedicada a Carmen Cerdeira y en la presentación va a contar con la intervención de la delegada del Gobierno. En esta novela, Paco Bernal relata su infancia y su adolescencia en Ceuta y cómo conoce a su compañera del alma, a Carmen. Bueno, es un tributo y un recuerdo a Carmen Cerdeira, principalmente, mi mujer. Y empieza con la vida de dos niños nacidos en el mismo año, ella y yo, que nacimos en el año 1958. Las vivencias típicas del colegio, de la calle, anécdotas que te cuentan, anécdotas que tú has vivido, hasta que nos conocemos y llevamos una vida conjunta, tenemos nuestras hijas y, nada, es un poco la vida de los dos, sobre todo más centrada en la vida en conjunto y una parte importante de la vida política que llevó Carmen durante toda su vida. Me ha costado mucho tiempo, porque han sido cinco años, porque ha habido momentos difíciles en que tenía que parar, porque los recuerdos no siempre son los que uno quiere y desea. Pero sí me ha costado, de verdad, que recordar muchos momentos cuesta trabajo, pero al fin y al cabo yo sabía que iba a terminarla y por fin la he terminado y estoy muy orgulloso y además me ha servido de mucho. El escritor madrileño Luis María Sandoval nos muestra en su obra Las derrotas del vencedor, el marqués de Alborán en la guerra civil, el papel de Ceuta en la guerra española en el ámbito marino se presenta hoy jueves, esta tarde, en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. El libro Las derrotas del vencedor, el marqués de Alborán en la guerra civil, obra de Luis María Sandoval, se presenta este jueves en el Salón del Trono del Palacio Autonómico a las 19 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Mi libro es una ocasión, pero es mucho más importante hablar de la historia naval, que es la más olvidada de la guerra civil, y la vamos a centrar en la historia naval de la guerra civil, en Ceuta y referida a Ceuta. La presentación a cargo de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil trasladará una obra novedosa en el marco de la historia militar naval que ha recibido el Premio de Historia Naval 2018 de la librería náutica Robinson. El premio de haber editado este libro, que ha sido dificultoso porque tiene solamente mapas en color nuevo 76, el detalle de que tenga esta tarjeta digital, el libro que en sí mismo lleva una segunda historia contada en fotografía, la fotografía ninguna es buena, pero todas son originales del momento. De 390 páginas recoge las memorias del almirante Francisco Moreno, primer marqués de Alborán a título póstumo, censuradas entre 1942 y 1959. El protagonista es sencillo, es el almirante jefe de uno de los dos bandos de la guerra civil en el mar, de la flota. El otro motivo de que lo elija es que en un país donde las memorias son muy inventadas, este señor documentó sus memorias con mapas hechos exprofeso, 80 mapas solamente para la mitad de la guerra. Y continúan a la venta las entradas para la comedia Gente Estúpida, la nueva obra de la compañía de César Martín, que llegará mañana viernes, día 7 a las 21 horas, al Teatro Auditorio del Rebellín. Las localidades disponibles tanto en taquilla como en la web de la ciudad para la venta online podrán adquirirse a un importe de 8 y 6 euros, con descuentos de dos para los colectivos habituales. La compañía de César Martín apuesta por una comedia con el objeto no solo de hacer disfrutar al público, sino que además invite a la reflexión. Bueno, a mí me gusta hacer comedia que tenga una doble lectura. Primero que la gente venga a reírse al teatro porque a la gente le gusta reírse y cuando ofreces una comedia hay que darle eso al público, que se lo pase bien y que se eche, si puede, una buena carcajada. Y esta comedia tiene muchas, muchas carcajadas. Pero además me gusta que las obras tengan un mensaje, una reflexión, que además de esa primera lectura, de pasar ese buen rato, te puedes llevar un mensaje o una reflexión a casa. Y esta comedia tiene esas dos cosas. Tienes ese buen rato, vas a ir, te vas a reír. Nosotros en los ensayos nos estamos riendo y mira que hemos visto las obras muchas veces. Pero además te da pie a hablar sobre esa estupidez humana, ese rasgo que compartimos todos los seres humanos y que te puede hacer pensar, pues mira, yo conozco a alguien que ha vivido esto, yo mismo he estado en esa situación y fíjate qué estúpido he sido yo en esos momentos. Y te puede incluso aportar una pequeña lección vital que a lo mejor te sirve para tu vida en el futuro. Y ya nos vamos dejándoles con el pase de micro del Ceutillera en Operación Triunfo. Este domingo cantará junto a ANE. Con ellos les dejamos. Volvemos a las 8 con más información. Gracias. 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 Gracias.